Vamos a sentarnos. Bueno, ¿cosa que pasa? Es verdad lo que dije antes, me parece que acá, con todo el tema del cambio del clima, van a quedar las especies que sepan evolucionar más rápido y entiendan que posiblemente los pájaros que están falleciendo ahora, por culpa de la pérdida de su sentido a la hora de poder trasladarse, si no logran hacer una evolución posiblemente de acá a la próxima temporada de migración, van a seguir desapareciendo. O sea, me parece que es algo casi inevitable, no tenemos mucha más opción y nosotros tampoco estamos preparados para adaptarnos. Es que eso quería llegar. Nosotros ocupamos zapatos, ocupamos abrigo cuando hay invierno, sacamos el abrigo cuando hay calor, tampoco tenemos una evolución mucho más lenta de más. La mala necesidad tiene cara de reje, como dice mi madre, no se sabe qué va a pasar cuando efectivamente necesitemos empezar a hacer esos cambios. Ahora, yo estoy absolutamente de acuerdo que las especies que más se adapten y que son las que más van a sobrevivir y eso ha pasado a lo largo de la historia de la vida. Generalmente son los insectos y los microorganismos. De todas maneras, a ver, esto no ha parado, esto sucede en todo el mundo. Entre otras cosas, han habido inundaciones en Argentina y asimismo también fuertes tormentas con vientos huracanados en Francia. Pero los quiero llevar ahora a Oman. Le citaba a los dos países anteriores porque se encuentran hoy por hoy esta nación en las mismas condiciones. El cambio climático ha sido en Oriente Medio donde, obviamente, el clima es contrario y opuesto. ¿Sabes lo que es eso? Agua. Eso es lluvia, hielo, granizo, se descongela y se transforma en eso. Lo que este hombre está andando, si tú le metes la mano, es como agua del Ártico. Es súper helado. En Oman. Eso, en Oman, es una inundación fría porque es hielo recién derretido. No. Se forma con barro. Eso es lo más peligroso. Acuérdense que dentro de la escala, más peligroso que un volcán con terremotos que mata bien inmediato, obviamente, son el barro, los deslizamientos de tierra. ¿Y esto por qué se provoca? Porque cae en forma de granizo, se derrite inmediatamente de la condición del cambio climático, se convierte en una cantidad de agua enorme que se expande y, finalmente, este paisaje jamás lo hubiésemos pensado, mucho menos los que vivían en Oman, de que podrían estar andando sus lujosos automóviles sobre el agua. La fuerza del agua no se pasó. Bueno, la verdad es que yo creo que queda de manifiesto ya, no podemos... Todos los viernes tocamos este tema. Sí, creo que va a dudar. Es increíble, efectivamente, que todavía haya gente que diga que no existe el cambio climático. Escuché por ahí que en realidad no es tan así. Que no es tan así. Bueno, estas cosas están pasando. Nosotros se las mostramos y usted termina decidiendo si se quiere sumar y empezar a cuidar lo poco que nos va quedando del agua, de fauna, de flora, del aire. O se suma a los que dicen que aquí no pasa nada y veremos a ver qué va a pasar. Vamos a entender el plan B. En un tiempo más y sonamos todos.